Esta es la oportunidad de enseñarles a todos lo profesional que soy Vamos a continuar con la segunda parte y última de los cintas Ah, tenemos que tragar a Ganda ahí Vamos Ganda Pero donde está Ganda Ah, aquí está Ok Ahí otra vez los ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué se portan así? Quédense quietos y dejen que los atrape. Vale, he visto. Dale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No está ahí, loco? ¿Qué pasa? ¿En serio? Es como si me pidieran que use nuevos ataques diferentes e interesantes contra ustedes. Ahí está. Ahí está. Ahí voy. Ahí te va. ¡Nuevo! ¡Nuevo! Sabemos que los desechos... Dile que es la hora. ¡Miren eso! Justo en la mano. ¡Consigue tus pantalones! Oye, fue genial volver a verte, estilo libre. Me voy a un lugar menos explosivo. Ya saben qué hacer. Dile que es tan fácil. ¿C TBT mü? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí se puede pasar con todo! ¡Contemplen a la persona más hilarante, escandalosamente ridícula, increíblemente alegre! ¡Yo! Bueno, pero si es mi viejo amigo, Batsy... ¡Guazón! ¡Ting, ding, ding! ¡Punto para el caballero de la baba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pero, ¿puedes decirme qué es esto? ¡Muy tarde! Mis expertos dicen que es una unidad de energía. Así que, veamos si tiene energía suficiente para despertar a un viejo amigo tuyo. ¿Batsy, cerebro? ¡Oh, oh, oh! ¡Creo que sí! ¡Guazón, ¿qué haces? ¡No, no otra vez! ¡Abajo! ¡LI piedra, mira! ¡Sí se levantó con el pie izquierdo! Olorale, c znito, un saldito el mira. ¡Órale! ¿Quién soy? ¿Cómo son? ¿Qué? ¿Saltos? Me gusta brincar en las cosas ¡Ahhh! ¡Qué calenta! ¡Te ves positivamente psicótica hoy! ¡Me encanta! ¡Oh, mire! ¡Todos vinieron a verme! ¡Solo a mí! ¡Oh, dammit! ¡Cuidado, eh! ¿Qué me voy a amenazar? Son visitas ¡Oigan! ¡Eso no es nada agradable! ¡Oigan! ¡Eso no es nada agradable! ¡Mirada! ¡No olviden nunca sonreír! ¡No olviden nunca sonreír! Me gusta cómo se divierte el guasón ¡Ahorita que lance a las tentaduras! ¡Está! ¡No va! ¡No! ¡Pero tú no! ¡El otro guasón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eso me dio! ¡No! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me quedo sin pelo! ¡Pero ya te la ves sin pelo! ¡Ahí viene! ¿Esa era la oficina de ver? ¡Era la oficina! ¡Mira! 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 ¡Aha! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Yo tengo más! ¡Mira! ¡Tome! ¡Tome! un clásico un clásico, es Batman dale, bam, bam no, pero no soy Batman, soy Harley no, bam, bam toma, Batman porque es de tu equipo, oye de las coronas, ay, corre viene, 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 córrele viene, 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 ay, ah, uh, mérale ¿dónde está Batman? perdón, te va a dar mira, tengo dentaturas también alegra la vida ten cuidado con esa baba verde digo, purpura porque son desechos tóxicos si saca, 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 saca toma, toma ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¿quién viene? las del perro eso, eso es una hieroguilla listo el robo bozón lo está usando para cambiar sus atracciones está, caeré, Batman y aquí tengo controlado a Batman te mencioné que no era contra Batman está funcionando, mira no, 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 sí, ya me di cuenta ya te falta ahí te va, eh, porque voy a abrir una Una de esas... ¡Va, que la canción! ¿Listo para que lo jales? Ahí está, ahora sí. Pero... ¡Ahora sí! Dale. Vamos, por así. Ya, creo. Listo. ¡Cuánto viste bien a Batman! ¡Nos vemos, Batman! ¡Toma esto, gracias! ¿Partimos? Y por fin hemos llegado al final de esto que es LEGO Dimension. Hasta la próxima. ¡Cuidado! ¡Cuidado!